¡Negra del alma, negra de mi pinta! ¡Negra del alma, negra de mi pinta! ¡Núrame la herida que has abierto dentro de mi pecho! ¡Núrame la herida que has abierto dentro de mi pecho! ¡Ay corazón, por qué sufres tanto! ¡Ay corazón, por qué lloras triste! ¡Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste! ¡Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste! ¡Ay corazón, por qué sufres tanto! Mucho te gustan los hombres de plata Mucho te gustan los hombres de plata Solo te aconsejo, negra del alma, que no llores bastante Solo te aconsejo, negra del alma, que no llores bastante ¡Ay cariño todavía! 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 Mañana cuando me vaya, cómo será ¡Pasado cuando me ausente, cómo será! ¡Gracias!